buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo de mortop games yo el doctor farlow y aquí tenemos un nuevo vídeo de afk arena y en este caso vamos a hablar del próximo parche otro parchazo otro guapísimo vale bueno vamos allá vamos a verlo vamos a ver las novedades y vamos a probarlo vale o sea lo vamos a mirar también dentro de lo que es el servidor de beta de prueba vale nos va a llegar un nuevo héroe vale se llama dredd de kicks and recluse vale y tiene esta pinta chiquitín vale interesante no habla bueno del héroe haremos un vídeo aparte analizando y probando sus habilidades bla 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 ok chicos por lo que se ve es un de esta facción de los como como airo natalia por ejemplo vale tiene es un personaje de daño y nada usa agilidad pues bueno veremos a ver qué tal es vuelve la expedición abisal vale acordaros de que empieza en el capítulo bueno empieza cuando ya llegas al capítulo 16 o 15 40 no sé si en la 15 y 60 etapas no lo sé pero cuando supera la etapa el capítulo 15 etapa 40 expedición abismal avisal o como se llame y tenemos un vídeo hecho anteriormente colgado hablando más de esto luego función de velocidad por 4 vale también hemos hablado de ello arena de juicios vale lo de la función de prueba de héroe ha cambiado y ahora se conoce como la función arena de ensayos vale esto es bastante interesante mirar lo vamos a ver en el juego os acordáis que nosotros siempre prácticamente pues por ejemplo vemos un héroe y lo probábamos no aquí como mataba pues en este caso hay una arena of track of trials que bueno te encuentras esto cada héroe tiene su campo de batalla y entonces aquí vale es parecido a lo que había antes cuando probamos un héroe en este caso queremos probar a cazar como funciona y tal y tenemos esto que es lo mismo que veíamos antes pero bueno luego hay una cosa que es esta que es una batalla es una batalla concreta y aquí en principio de estos héroes que están aquí en cada para cada personaje hay diferentes héroes vale y en este caso podemos nosotros acabar de meter todos de ascendidos vale da igual si los tenemos o no lo importante es que los tengamos creo que los tenemos que tener al menos una copia vale de ellos y podemos comenzar la batalla como si fuera una batalla de normal eso es bastante interesante porque puedes probar héroes cuando ya tienes bastante de tiempo jugando y tienes varios héroes lo que sigue puedes probar estos héroes que te gustaría tener o coger en algún evento lo que sea lo puedes probar con un equipo que sería el tuyo no sea esto cuando llegue a la versión global podríamos decir a la correctamente la versión lo podríamos probar con nuestro equipo no sea por ejemplo quiero cazar pues cazar lo podríamos probar con estos héroes de aquí es lo que yo interpreto con estos chicos por ejemplo yo que sé vamos a ver flora vale vamos a probar a héroe flora y lo vamos a probar aquí también vale como veis ha cambiado la pantalla y como veis aquí sólo puedo usar ves me dice tienes que desbloquear el portrait o sea tienes que tener este héroe pues nada aquí sólo tengo belinda y sólo podría probarlo con belinda no me vale vale chicos bastante interesante volvamos otra vez a lo que es el parche aquí vale esto es la arena de juicio el nueva aventura de viaje bueno nueva viaje de maravillas que se llama aquí en frank george garganta de las precipitaciones es como se traduce garganta de las precipitaciones bueno tiene pinta vale que será garganta pues del windfall del viento que cae o una cosa así no vamos a ver nueva aventura en globo vale bueno de los desechos aulladores que creo que esta aventura de viaje de maravillas que es un viaje de maravillas de noviembre o diciembre del año pasado creo que hice vídeo vale y entonces en el globo este errante pues ya nos desbloquean otra que si ha superado la etapa 21 50 podrás hacer esta repetir este viaje de maravillas y evidentemente tener nuevos premios nuevo capítulo de campaña y se agregó nuevo capítulo de campaña que es el descanso del dragón bien para los que hagáis completado el capítulo 35 que no es mi caso misceláneo se aumentaron las posibilidades de que de raven produzca cofres de elección de emblemas que se encuentra dentro del laberinto arcano después de completar el capítulo 25 a ver yo creo que el otro ramer este debe de ser el produzca cofres de elección de ramer que debe ser esto produzca cofres de elección de emblema puede ser que sea el vendedor ambulante no el vendedor ambulante ese que haya también como opción de después del capítulo 25 que puedas tener emblemas para comprar por por diamantes puede ser se agregó un montón a la función de la taberna vale que permite a los jugadores seleccionar y colocar múltiples muebles a la vez vale lo probaremos cuando venga porque con esta cuenta no tengo eso desbloqueado se agregó un filtro de clase de las interfaces de preparación de héroe batalla vale esto también es bastante interesante la verdad es que sí porque una de las funciones que se ha desbloqueado aquí en héroes héroes aquí es esto de aquí lo veis bueno aquí si le doy al más bueno no sé qué me hace pero bueno puedo mirar vale los que los que tengo yo si pongo esto no puedo mirar los que tengo yo de cada tipo de de cada tipo vale esto va bien pues ahora que llega la expedición abismal pues podemos ver oye voy a ver cuántos tengo de estos aunque lo podríamos ver desde otro sitio no pero bueno para mejorarlos y tal ya falla ya fallaba ya faltaba vale poder hacer esto veis puedes pedir ahora a ver cuántos orcos tengo de estos pues ninguno cuántos orcos tengo de tanque cuántos orcos tengo de pegadores ya no tengo ningún orco a vale pues esto se puede filtrar así y así creo que no sé cómo al ya está todos otra vez puestos vale bastante interesante chicos esto está muy bien todo lo que sea mejorar y se agregó un filtro de clase preparación va a ser un botón que permite al jugador desorganizar a sus héroes en el cristal resonante por facción o nivel para entonces esto es otra cosa bastante interesante también porque llega un momento que tenemos un montón de héroes y tal entonces aquí puedes por ascension tier vale y por facción vale yo como actualmente tengo esta mierdecita sólo tengo tres puestos pues no tengo no tengo mucho más se puede se puede por ascensión vale y por facción se ordena bueno es una cosa que si te interesa bien y si no pues no la uses vale optimización del juego se optimizó la experiencia interactiva de varias interfaces del juego ahora me he dado cuenta de una cosa lo enseñaré se optimizó la forma que se ordenan ciertos elementos dentro de la bolsa vale hay una cosa bastante interesante mirar mirar la pantalla cambio mira vamos a desplegar esto cambio esto no pasaba veis que estas dos columnas pum pum yo esto no lo he visto en la versión normal pum pum esto y hay como un mini zoom que se tira para atrás veis que le da una sensación de movimiento a la a la a la ventallita uy pero esto cuánto hace que no lo recojo 4 horas vale y luego que ha dicho de la bolsa no al bolsa bueno habrán arreglado un poquito el tema de cómo muebles no tengo ninguno vale de cómo se puede organizar esto en este caso pues tampoco tengo tanta cosa no lo puedo ver ni apreciar vale vamos a ver qué más cuidado ajustes a lucios no os preocupéis porque os sólo animan las animaciones bueno animan las animaciones sólo optimizan la las animaciones del del personaje y esto no afecta a las batallas ni a nada vale Belinda hacen lo mismo no os asustéis que no nos tocan estos héroes de momento solís se corrigió un problema que causaba que la vida de espectro floral hiciera daño a los enemigos que deberían haber sido inmunes a todas las formas de daño bueno es un error que está bien corregirlo sobre todo cuando nos lo encontramos delante zolrat se solucionó un problema que impedía que la habilidad time drift se usara cuando zolrat se veía afectado por las habilidades de control vale rosaline se corrigió un problema que impedía que rosaline recibiera los efectos de las habilidades de sus aliados mientras usaba su habilidad de limpieza de primavera recibir a los efectos de las habilidades de sus habilidades mientras usaba pues nada pues ya está rosaline ya no recibe los efectos de las habilidades de tus aliados pues se me parece bastante bastante interesante chicos lo que van trayendo siempre son mejoras que no se ven hay algunas que son pequeñas tonterías pero que no son por nada pequeñas tonterías esto la función de velocidad por cuatro es brutal vale y nada como siempre van trayendo cosas cosas nuevas y tal vale entonces también va a venir un evento nuevo que ya haremos también vídeo aparte y nada chicos pues un placer nos vemos en próximos vídeos y hasta luego y